¿El presidente Gustavo Petro la que no pierde la empata? Negó haber escrito el tuit de rescate en Guaviare, dijo que no había criado a su hijo Nicolás, envuelto en escándalo, y no quiso reconocer que divulga información falsa. En los nueve meses y medio que el presidente Gustavo Petro lleva en el poder, ha dado pistas de que no ha dado el brazo a torcer y de que no le gusta asumir sus posibles errores. Así lo ha dejado en evidencia en sus reiteradas peleas, que insiste en no dar por pérdidas con los opositores, los medios de comunicación e incluso con el fiscal general Francisco Arbosa. El caso más reciente resultó ser paradójico, ya que aunque surgió desde el celular del propio mandatario, él se negó a asumir la responsabilidad en el error y prefirió atribuírselo a terceros. Se trata del fallido anuncio de rescate de los cuatro menores de edad en el Guaviare, que el presidente hizo en Twitter para después desmentirlo porque fue un rumor que él difundió como si fuera un hecho. Pese a que ese mismo día, el 17 de mayo, el jefe de Estado le aseguró al país que lamentaba lo sucedido, el pasado fin de semana prefirió lavarse las manos y le planteó a RCN que ese fallido anuncio no fue su responsabilidad, sino que el trino ni lo escribí, se escribió por los mecanismos oficiales del gobierno, como quien dice, si no gana, empata. Lo cierto es que no se trata de un caso aislado, ya que ante las salidas en falso que él comete desde la casa de Nariño, la frecuente de Petron es no reconocer el error, atribuir la responsabilidad a terceros e incluso sostener contraviento y marea de sus afirmaciones, así se demuestre que son falaces. Su rey puede manejar su Twitter. Puentes del Palacio le aseguraron al diario El Colombiano que Petron es el único que tiene acceso y poder de manejo de su cuenta en Twitter. Según esa versión, el mandatario tiene tanto recelo con lo que se divulga en su cuenta que ni siquiera permite que haya accedido a su funcionaria de mayor confianza, Laura Sarabia, jefe de gabinete. Esa falta de auditoría de parte de sus asesores se ha convertido en un arma de doble filo para su credibilidad del presidente, ya que en su afán por mostrar resultados de su gobierno con la premisa de que es el del cambio, el jefe de estado ha divulgado información y noticias falsas y en lugar de reconocerlo y corregir, prefiere justificar para salir limpio en las controversias. Llama la atención que se trata de un comportamiento nuevo de Petro, ya que incluso siendo senador llegó a reconocer sus errores, como ocurrió en agosto de 2021 cuando aseguró que las vacunas anti-COVID no servían para la variante Delta y tras las críticas reconoció que estaba equivocada. La diferencia es que ahora no es un senador más de los 108 que hay en el Congreso, sino el mandatario de los colombianos, por lo que sus afirmaciones y anuncios implican una responsabilidad mayor al tratarse de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Estas son tres de las principales situaciones en las que los mandatarios se han negado a reconocer sus errores en los 290 días que lleva en el Poder. Les informo para defender sus reformas Con el objetivo de criticar al sistema de salud para defender su reforma, el jefe de estado divulgó el 24 de febrero en su Twitter fotos de hospitales de mal estado asegurando que eran colombianos, pero el ex ministro de salud Fernando Ruiz lo desmintió aclarando que eran de Venezuela. Sí, el hospital Vargas de Caracas le recriminó a Luis Armando Tari. Luego, el 2 de abril difundió un ranking de la revista Sea of World Magazine con el que aseguró que el sistema de salud criollo ocupaba el puesto 74 a nivel mundial, pero el también ex ministro de salud Alejandro Gaviria salió a corregirlo ya que el puesto en el escalafón era el 35. En ambos casos, Petro lo aceptó el error. El autor atribuyó el poder de darle órdenes al fiscal. En su visita oficial a España, el 5 de mayo, el mandatario señaló que podía darle órdenes al fiscal general Francisco Arbosa. Yo soy el jefe de estado, por tanto, el jefe de él afirmó. Fue tal la polémica que se desató que la Corte Suprema tuvo que frenarlo para aclarar que el fiscal general no tiene un superior. Admitieron que esa afirmación podría afectar el sistema democrático. Tras esa advertencia que le hizo el alto tribunal, Petro citó y acudió a una reunión con los presidentes de las altas cortes, a los que le reiteró que respetará la separación de poderes. Pero no se echó para atrás en sus afirmaciones y, en su lugar, aseguró que puede pedir largos informes de hechos que alteran el orden público. Petro insiste en pelear e ir en contra de los medios. En su existente confrontación con los medios, el 13 de marzo cuestionó que la silla cometió una canallada por publicar sin permiso una foto de su hija menor. Ante los ataques que recibió ese medio, Petro publicó una carta defendiendo la libertad de prensa, pero no se retrató el señalamiento. Esa pelea, así como sus cuestionamientos a registros de hechos noticiosos, hizo que la PRI llamara la atención porque considera que ataca y promueve una imagen negativa sobre la prensa. Él no aceptó el llamado y respondió que no les hace mala imagen. Le hizo el quite a la pelea entre sus ministros. En el gabinete se registraron dos duras confrontaciones. Una de ellas fue entre Alejandro Gaviria, exministro de Educación, y Carolina Corcho, exministra de Salud, por la reforma a la salud. Y otra entre José Antonio Campos, exministro de Hacienda, e Irene Vélez, ministra de Minas, por la supuesta decisión de no firmar más contratos de exploración petrolera. El presidente, en lugar de resolver las discusiones, prefirió tomar partido por sus allegadas e hizo dos remesones ministeriales.